Esta vez es porque el alcalde de Cartagena, William Dow, está haciendo fuertes denuncias que relacionan al contralor distrital y a la detenida concejal Gloria Estrada. Alcalde, buenas tardes y a lo que vinimos. Hola, Joana, gracias por esta invitación. A esto es lo que venimos. Pues, alcalde, ¿cuál es ese vínculo que, según usted, hay entre el contralor distrital y la presidenta del consejo a quien, como veíamos, acaban de darle detención domiciliaria? Yo afirmo que el contralor distrital de Cartagena es una ficha de Gloria Estrada y de su convito en la coalición mayoritaria dentro del consejo de Cartagena. Lo vengo denunciando, he dicho que diferentes concejales y sus emisarios han venido boleteando a funcionarios del distrito que si ustedes no nos dan contratos o prebendas o algo, te vamos a echar la contraloría distrital y, en efecto, así lo han venido haciendo. Y esta mañana salió una declaración de la concejala diciendo que lo último que ella hizo antes de subirse al carro, cuando la acogieron, fue hablar con una funcionaria del consejo que se llama Adriana Hernández, a quien ella contrató en el consejo. ¿Y quién es Adriana Hernández? Es la esposa del contralor. Bueno, alcalde, usted dice que esto es como una retaliación del contralor Rafael Castillo que va a investigar a sus funcionarios. ¿A quiénes, según usted? No, es que ya comenzó. Está la funcionaria del DADIS, la directora del DADIS, que es el Departamento de Salud de Cartagena. Está la gerente de Transcaribe, el sistema de transporte masivo, que es la mejor gerente que ha tenido Transcaribe en su historia. Está el jefe, el gerente del fondo de pensiones, que ha descubierto tantos entuertos de miles y miles de millones de pesos, también ya lo tienen allá. ¿Y sabe quién investiga a este señor? Gente que estaba vinculado a tumbes y chanchullos anteriores en el mismo fondo de pensiones, y así es como funcionan ellos. Bueno, pero alcalde, si el contralor también decide investigar, es porque hay algo que de todas formas hay que mirar a fondo y no necesariamente tiene que ser por retaliación, como usted dice. Hay que investigar. Pero es que no encuentran, no encuentran. Se pone a investigar que porque, y algo nunca he visto en Cartagena, que si un funcionario cumple el requisito para posesionarse, que se lleva tantos años de experiencia aquí, que la experiencia se compensa con un título, que es cosa así, que siempre envía talento humano. Y en lugar de investigar a su esposa con el exalcalde, Pedrito Pereira, que hicieron cosas por miles, decenas de miles de millones de pesos que nosotros hemos denunciado de esa administración, y ahí si no, no dice ni mu. Alcalde, antes de despedirlo, usted acaba de terminar, y conocimos, de una diligencia con la Oficina de Control Disciplinario de la Presidencia de la República sobre el caso Mallorquín. ¿De qué se trató? Di las declaraciones sobre las dos ocasiones en que el señor Mallorquín me había solicitado, ofrecido los servicios de alguien, un contacto, un enlace en el Congreso. La primera vez nada más hablaba de que me quería presentar un perfil sin identificar. La segunda vez sí ya habló de su esposa. Ese mismo día la señora también me escribió presentándose, Karen Vaquiro, y al final me dice que su contacto, mi contacto, se lo dio a Andrés Mallorquín. Y eso fue básicamente, pregunta más, pregunta menos, eso fue lo que declaré. Pues, alcalde, gracias por estar aquí en Noticias RCN, buenas tardes, y bueno, y seguimos atentos a este lío que hay allá en Cartagena, con la presidenta del Consejo y el Contralor Distrital. Muchísimas gracias a ustedes, feliz tarde, y tu papá te quiere.